Hola, bienvenidos, soy Alejandro Chávez y en este video les voy a mostrar cómo usar la página de búsquedas de El Informador. Para los que nos escuchan fuera de Jalisco, El Informador es un diario independiente que fue fundado en 1917 y pues tiene información muy importante de lo que ha pasado en México, en el país y en especial en Jalisco. Bien, bueno, primero en el navegador que gustes le pones El Informador y te va a salir aquí informador.mx Vamos a dar clic en esa liga y después te vas a ir abajo, si no me equivoco, hasta el fondo y por aquí está la parte de, déjame ver dónde, hemeroteca, aquí está. Entonces ahí le vas a dar clic y ves esta página, aquí tienes navegación directa o búsqueda avanzada, te recomiendo que vayas por búsqueda avanzada, vamos a darle clic ahí y llegamos a esta página. Primero le decimos que no somos robot, ¿verdad? Y luego pasamos aquí en la prueba que nos ponga y llegamos a esta página. Muy bien, en esta página aquí vamos a poner, dice primera palabra y puedes relacionarla con una segunda palabra. En mi caso voy a repetir una búsqueda que ya hice. Sí, puente de las damas, que es un puente que existió y que todavía existe, que lo encontraron, ¿verdad? Entonces lo voy a usar como ejemplo, pones puente de las damas y aquí revisas en qué años, ¿no? En este caso lo voy a dejar en todos los años, pero si tú puedes buscarlo en un año exacto o en un rango de fechas, lo dejo en todos los años y luego aquí la sección es importante. Como este es un tema de la ciudad de Guadalajara, lo busco en local. Aquí tienes para buscarlo en primera plana, local, deportes, aviso de ocasión o suplementos. En este caso lo pongo en local y le vamos a dar clic en buscar. Esperamos unos segundos. Y bueno, aquí en este caso nos salen estos que caben en una sola página de información. Y entonces creo que yo ya bajé de aquí hacia abajo, que si te fijas es 2007, luego se arriba 2008, 2011, 2012, hasta 2020. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, mira, si tú das clic aquí, vas a ver ahí en PDF. Bien, ahí estamos viendo en PDF precisamente la información. Vas a ver de color amarillo donde aparecen las frases o palabras que buscamos. Y listo, eso ya lo puedes grabar, descargar como PDF y tenerlo listo para tus investigaciones. Espero que te sirva mucho para tus investigaciones o búsquedas. Y nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. ¡Gracias! ¡Gracias!